Los caminos por donde viví, que vueltas se fue. Verás que no hay lloros, tus llores, con sangre, rica, mi padecer. Verás que no hay lloros, tus llores, con sangre, rica, mi padecer. Si escuchas mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tus sombras serán pañuelos, sobre las almas que ya se harán. Tus sombras serán pañuelos, sobre las almas que ya se harán. Si al lado, al lado, dormía, un día mis ojos te ven pasar. El llanto que voy llorando, en los senderos no me serán. El llanto que voy llorando, en los senderos no me serán. ¡Gracias! ¡Gracias!